Otra industria que ha salido afectada de toda esta situación es la del cine. Por eso, Marco García de la Cruz, director general de Cinepolis Click, nos cuenta cómo han enfrentado esta nueva realidad y qué estrategias están implementando. Muchas gracias, Marco. En Click, nuestro foco principalmente siempre han sido las películas, que el poder llevar estos contenidos a otras plataformas, a otras ventanas, en otros momentos de consumo, con unos mecanismos diferentes de monetización, es algo que todo mundo debería estar pensando al día de hoy. Estamos viviendo momentos que nos han hecho reinventarnos estas nuevas líneas de tendencia, de consumo de contenidos, que la gente está buscando contenidos de alta calidad, contenidos que quiere ver. Antes estábamos acostumbrados a disfrutar en ciertos momentos, en ciertos lugares, y que todo ha cambiado. Amigos del foro Forbes Conecta Showtime, los saluda Marco García de la Cruz, director general de Cinepolis Click. Sin duda alguna, estamos viviendo momentos que nos han hecho reinventarnos y los cuales nos han obligado a hacer un alto en el camino y a profundizar en cómo puede evolucionar la experiencia del entretenimiento y hacia dónde podemos llevar estas nuevas líneas de tendencia, de consumo de contenidos, que la gente está buscando contenidos de alta calidad, contenidos que quiere ver. Antes estábamos acostumbrados a disfrutar en ciertos momentos, en ciertos lugares, y que todo ha cambiado. Todo mundo disfrutamos de ir a vivir un concierto completamente en vivo y no hay ninguna experiencia que creemos que vaya a cambiar. Que el poder llevar estos contenidos a otras plataformas, a otras ventanas, en otros momentos de consumo, con unos mecanismos diferentes de monetización, es algo que todo mundo debería estar pensando al día de hoy. En Click, nuestro foco principalmente siempre han sido las películas. Y dentro de las películas tenemos un foco muy específico en todas aquellas que recién terminan su exhibición en salas de cine. Esto es lo que hemos venido construyendo desde hace siete años y en donde hemos sido muy exitosos. Hemos encontrado que en estos tiempos tenemos que mirar más allá de lo que solíamos hacer históricamente y pensar en qué otras oportunidades el consumidor quiere ser impactado y qué otro tipo de contenidos quiere disfrutar. Click está muy metido de lleno en el tema de explorar otros contenidos a los conciertos. Hemos hecho ya varios conciertos, incluso hemos tenido autoconciertos, de los cuales nos sentimos muy orgullosos de los resultados porque han significado para Click una plataforma que hasta hace algunos meses era una OTT pura, exclusivamente dedicada al mundo de Hollywood, donde nos ha obligado a transicionar al mundo del entretenimiento en vivo, justo promover contenidos en vivo, entretenimiento en vivo, música en vivo, talento en vivo, y de una forma creativa y con mucha imaginación, donde no solamente se trate de replicar lo que pasa en un escenario y la experiencia que la gente solía tener, sino se trata también de pensar en cómo le hacemos para que estos contenidos que la gente ya estaba acostumbrada a vivir y a disfrutar de cierta manera, se puedan llevar a una ventana digital completamente nueva, pero sobre todo de una manera reimaginada. Tuvimos un concierto, un autoconcierto con el Grupo Moderato en el Foro Pegaso. Más que transmitir este concierto, nos reimaginamos esta experiencia en cómo sería llevarlo a la pantalla de la sala de tu casa con una producción gigantesca, con más de 15 cámaras, con una cámara tipo Spider Cam, con una producción cinematográfica, que al mismo tiempo pudiera convivir con la gente que estaba disfrutándolo en el sitio. Y la verdad es que los resultados han sido maravillosos porque nos hemos dado cuenta que más allá de replicar una experiencia de un concierto, hemos logrado crear un nuevo producto, lo que podemos esperar en el futuro del entretenimiento en general. Ahora contenidos que antes la gente solía disfrutar en cierto lugar y a cierto momento, van a cambiar. Podrás disfrutar desde tu casa, no solo las películas, como ya lo podías venir haciendo anteriormente, sino también conciertos, obras de teatro, incluso habrá muchos eventos que seguramente su principal ventana de monetización serán las pantallas de las plataformas de OTT. 20 años atrás, al 2000, donde hubo una explosión de portales, una explosión de páginas web, de sitios web, está claro que hoy lo que vamos a vivir y lo que viene es que van a existir muchas ofertas de plataformas, muchas nuevas soluciones que hace un par de meses ni siquiera existían y que van a tratar de romper modelos de distribución que han existido por décadas. Existe una gran oportunidad para todos aquellos emprendedores entrar en el mundo del entretenimiento y que antes era verdaderamente imposible. Yo los invito a que en esta nueva época que estamos todos viviendo pensemos creativamente en qué es lo que el consumidor va a estar buscando y que sobre todo le tiren a las grandes oportunidades, a los grandes eventos y que intenten hacer cosas radicalmente diferentes. En una época de tantas plataformas y tanta competencia como creemos que va a suceder, sin duda alguna, al final del día, las que ofrezcan un producto diferenciado, las que tengan un modelo y un producto orientado al cliente y que sea un valor percibido el que la gente está esperando, sin duda alguna, son las plataformas que van a existir y sobre todo que van a desbloquear las nuevas industrias de miles de millones de dólares reutilizando lo que siempre estuvo al alcance de nuestras manos, pero que nunca antes habíamos podido reimaginar para monetizarlo de una forma diferente. Todo el entretenimiento y no solo el entretenimiento, todas las industrias están por vivir cambios radicales y donde podemos crecer y donde podemos crear negocios de la nada y desbloquear estas oportunidades que estuvieron frente a nosotros toda la vida. Muchas gracias por la invitación y la participación en este foro. Me encantará seguir la conversación, me encantará escuchar sus comentarios y sobre todo me encantará conversar con ustedes, estrechar lazos y ver de qué formas podemos seguir reinventando la industria del entretenimiento y construir un nuevo futuro pensando en cómo generar mayor valor para nuestros usuarios. ¡Gracias! 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 Gracias.